Se lo damos en 3, 2, 1, let's go Vamos a analizar tu contenido bro A todo el mundo le tiran cosas que ya pasó Que bueno que salió él y también saliste vos O en la otra ronda le iba a tirar cosas del 2002 Eso es todo lo que haces porquería Tú no rapeas, solo hablas de vida En España tienes una familia que descuida Para repasar tus líneas O si no se te olvidan Porquería en mi casa y esta es mía El arcángel Gabriel que tontería María en la Biblia tiene más jerarquía Como como lo digo, controla el contenido No tiene mi sonido, yo le gano prendido Cosas del 2002 le tiro el asesino Le ganaría en 2002 rapeando recién nacido Antes tú eras la nueva estrella que iba a dominar el free Antes tú eras la nueva asesino, la nueva chuti y la fin Yo repasaba mis líneas, pero eso no va a hacer free El panorama no ha repasado y se está olvidando de ti Ay, 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 en la zona Ella solo en Colombia funciona ¿Por qué? Porque si va a Perú decepciona ¿Qué? Claro que es María la embaraza cualquier paloma ¿Quién va? ¡Ja, ja, 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 ja! Batallón, batallón, batallón Batallón Cada uno de estos dos MCs Tiene dos vidas Estamos cada vez más cerca de saber Quién será el campeón o la campeona De Red Bull Batalla 5 vidas Todos desde a tres Dos, uno ¡Mari Thea! Mari, por favor, apaga y deja a Gazir con una sola vida Gazir, como vos vas a aceptar este desafío Tienes la posibilidad de elegir el beat ¿Cuál será? Bueno, además del beat yo creo que es momento de utilizar el comodín ¡Oh! Entonces Mari, debes comenzar Igual también tienes la opción de elegir el beat, Gazir Pues... Epic Nos vamos con otro beat épico Perfecto Arranca Mari Thea Gazir, hasta aquí, por favor Gracias Sí, sí, está haciendo calorcito Sí, está haciendo calorcito Se siente la energía El comodín de Gazir Modo off No veo la gente alzando las manos No veo la gente alzando las manos ¿Qué pasó? Hasta puede ser la última y no los escucho Saltando, saltando Quiero ver a todo el mundo saltando Saltando, saltando Quiero ver a todo el mundo saltando Ahora di lo que se lo damos en 3, 2, 1 Let's go Como igual lo vas a hacer tú Yo puedo hablar de mi vida ¿Te acuerdas que de Perú tú me tirarías? Yo llegué a la final y tú perdiste en primera ese día Literalmente estoy demostrando supremacía Por si se te olvida Por si se te olvida Por si no sale del free ¿Con qué cara tú me vas a criticar? De que solo yo puedo ganar aquí Si gané en México Ah, en España Cuando fui la primera internacional que tuviste La ganaste en tu país ¿Ves? Que no tienes nivel ¿Quieres hablar de esas cosas? De esas cosas quiere hacer Yo también te puedo recordar ¿Cuándo pudiste perder? Hasta para recordar cosas Soy mucho mejor que él Que pase más un plame Nunca tiene bastante Yo gané en España Como participante Tú el fin del pasado Te ha humillado el carpe Pa' ganar del local Antes hay que clasificarse Porque eso es así ¿Qué me vas a decir con Gathir? Tú no suenas en el beat Como yo like B.I.B. Son ágil En supremacía ganarías Pero todavía no superarías al Gathir Porque un árbol podrido Solo llega buen fruto Por la rama fácil Oh no, oh no ¿Qué me va a contar? Dice que es buena para recordar Pero me parece que es la falacia Es buena recordando que es falacia Le recuerdo a loquillo Y no le hace ni puta gracia Esto la verdad merece un grito de guerra ¡Batachar! 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 Señoras y señores Vamos a ubicarnos por favor Acá para darle un poquito más detención Gathir, aquí si quieres Por favor a mi derecha Vamos a ubicarnos Mirando nuestra cámara Gracias a todas las personas Que han estado aquí Disfrutando Vibrando Me acompañan todos Señoras y señores Desde Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la lleva Gathir Gathir Gathir, por favor Ahora se puso el doble detencionante Porque literalmente Ambos MCs Tienen una sola vida Maritea ¿Con qué Beat? Ay, hay un comodín ¡Como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Igualmente eliges tu beat Mari, por favor Le vamos a dar en Bumba Nos vamos con la gran final De Red Bull Batalla Cinco vidas En Bumba Mari, por favor Hasta este lado Para que Gathir Ataque Para que vos Respondas Y yo quiero saber Si mi banda Siente la onda Shake, 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 shake Yo, la gran final Se lo damos en ¡Centro! 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 Porque te rompe A él le ibas a ganar Y te di un palizón enorme Igual con este hombre Igual con este hombre Ya vemos que tú no estás hecha Pa' cambiar el orden Yo sí gano a los demonios A los dioses Arcángeles Y a los márgenes Del polio Pa' ganarme Incluso en tu territorio Tendrías que cambiar El orden Del podio Porque ella no tiene agallas No representa Es una canalla Conmigo en las inters Es un día de playa Siempre es experta En tirar la toalla ¡Centro! ¡Ay, mi pana! Entonces su vida Se acaba, claro La inter de Colombia Es muy buen hermano Podéis ir Y tener a Maritea En la silla de al lado Ya me aburrí Y viene la paliza Que tanto lo prometí Él me dice Yo lo gané Porque perdí Si yo te la regalé No me la puedes presumir Para afuera, rapero Porque simplemente te lo explico Tú piensas que me gana el micro Ha reciclado todo tu minuto Durante este circuito Que lo mismo me tiró Es verdad Yo no te di un palizón Perdona a toda la gente Por tu decepción Vota por mí Soy María La elegida por Dios ¡Última! Lo siento Pero estoy llevando al 100% Te estoy dando mi aliento Aquí tienes la internacional Antes de tiempo ¡Tiempo! ¿Y qué dice la banda? ¡Batación! 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 Listo muchachos Por favor Ubícate acá Ubícate aquí También mirando hacia allá Vamos a conocer La determinación De los jueces Muy bien Ok Señoras y señores Tenemos determinación De los jueces Red Bull Batalla Cinco vidas El formato Que va a revolucionar El freestyle Y para ello Vos en tu casa Y toda mi gente En este hermoso Cypher en Colombia Vamos desde bien 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Se la lleva Marinero 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 Sequen거 Pues Muy bien Aj Buenos Cuando